bienvenidos gamers este vídeo es para hablaros sobre los torneos vale ya hemos empezado los torneos como veis ya están las 8 personas apuntadas hemos hecho uno de 8 yo también estoy jugando por aquí y voy jugando una partida mientras hablamos quiero hacer un par de aclaraciones vale lo primero los torneos que yo hago son de pocas gemas vale este por ejemplo ha sido 80 el otro fue de 50 personas de 80 personas que ya son mil gemas entiendo que haya gente que que espere que se hagan de más pero evidentemente yo no soy un youtuber grande yo tengo pocos seguidores ahora mismo y ojalá vaya creciendo más y vayamos y vayamos pudiendo hacer más torneos de más personas vale yo soy el primer interesado en ello pero de momento pues así respecto a la contraseña que muchos habéis pedido a la contraseña a ver no es que yo no os quiera dar la contraseña vale es que simplemente si se hace un torneo pues es principalmente para que al menos entréis en el canal vale a ver un vídeo que dura 44 minutos que yo creo que cuatro minutos se puede perdernos cuatro minutos para ver una contraseña tampoco es que sea una cosa demasiado demasiado difícil de hacer ni un tiempo que se pierda mucho no se entra se ve el vídeo se ve la contraseña y en paz no no sé tampoco hay necesidad de irla pidiendo cuando si se publica un vídeo para sacar la contraseña pues se pone allí vale con esto no quiero referirme a nadie personalmente simplemente que lo sepáis que nuestros torneos siempre siempre se va a poner las contraseñas en el vídeo en el que se anuncia el torneo vale respecto a la preparación que me han dicho otros yo pongo dos horas porque sólo hay dos rangos que son dos horas o 15 minutos vale 15 minutos es muy poco porque entre que subo el vídeo y no lo subo ya está ya está apuntándose la gente y no quiero que no quiero que alguien no se apunte porque mi conexión de subida a internet pues pues no es la que la que necesitaría para subir vídeos automáticamente vale entonces prefiero hacerlo con un pelín de más margen vale y así se puede apuntar un poquito más de gente vale personalmente lo prefiero así si no os gusta pues ya sabéis que en este canal siempre estamos abiertos a comentarios sugerencias y todo este tipo de cosas vale que nos ayudan a mejorar que nos ayudan a mejorar vale y con esto pues podemos ir haciendo lo mejor nosotros y divirtiendo más vosotros vale este torneo se ha puesto de duración de tres horas a mí me parece algo bastante bien los torneos son así vale a mí una hora me parece muy poco mucha gente en mi clan me está pidiendo que los haga de más de incluso días aunque a mí ya me parece mucho aún así lo veremos más adelante si a lo mejor con la otra cuenta puedo poner un torneo para la gente que le gusta jugar durante más tiempo a mí personalmente me gusta jugar torneos rápidamente porque así puedes jugar cuando te apetece y no tienes por qué porque alargarlo demasiado vale si es verdad que que durante una hora también están bien y que hay gente que le gustará durante más días pero bueno pues esto ya es cuestión de gustos no como se suele decir para gustos colores vale yo creo que tres horas es un rato considerable que da tiempo a echar suficientes partidas sin estar totalmente aquí dándole a jugar a jugar a jugar 80 personas es más que considerable ya que en el otro torneo me he dado cuenta de que 50 una vez que pasa un rato ha habido gente que se ha apuntado simplemente por porque me imagino que por la novedad y eso y ha jugado una partida y se ha apartado vale en torneos más grandes no tengo experiencia pero durante esta tarde jugar en alguno de los de los youtubers y poder ver qué tal qué tal es la experiencia de jugar con más personas vale vamos a verlo esta tarde vamos a ver qué tal resulta y con eso pues los demás podremos tomar notas porque hoy hay unos cuantos torneos de estos bastante bastante largos que va a ser va a ser una experiencia para todo el mundo seguramente entre para los que los hacen y para los que los podamos disfrutar vale que espero que seamos mucha gente las que lo podemos disfrutar de los torneos creo que esto es algo que le va a dar más vida al juego es verdad que en los precios no se han estirado que los precios son muy caros yo creo que al ser algo que le da más vida al juego debería de ser pues que costará que se dieran más cartas de la del dinero que se que se invierte en ellos vale bastante más porque al final es algo que promueve que promueve bastante el juego y es algo interesante para ellos y para nosotros vale así que no sé vamos a ir probando a ver qué tal sale a mí desde luego me está gustando bastante la experiencia con la gente es bastante buena los premios pues no lo sé porque el que organizado hasta mañana realmente no lo he podido no lo he podido disfrutar todo lo que hubiera querido vale porque pues cada uno tenemos nuestro trabajo y ha sido por hacer la novedad y con el tema de hacer la novedad pues siempre se hacen las cosas un poco más rápido de la cuenta vale no nos preocupéis porque seguramente vayamos haciendo más a medida que vayamos avanzando en el juego y en el canal vale en cuanto lleguemos a 100 quiero hacer otro y ya iremos viendo poco a poco qué mazos son los que se van usando en torneos que también va a ser algo a tener en cuenta porque en el momento en el que no puedes disponer de los niveles de cartas que a ti te da la gana o que has conseguido simplemente comprando vale pues el juego yo creo que gana diversidad gana diversión para mucha gente que se veía muy pues muy atorada por el hecho de sobre todo lo habréis visto yo no he jugado tan arriba pero he llegado hasta 3100 3200 algunas veces y si es verdad que la experiencia del juego se empieza a arruinar cuando una persona no puede avanzar en el juego más allá de su nivel económico vale yo personalmente creo que esto le va a dar un salto en el juego y posiblemente un salto en entretenimiento vamos a ver realmente cuánto es el salto que es lo que todavía no sabemos pero tiene pinta de que va a ser mucho y que posiblemente sea uno de los de los puntos en los que va a tomar la dirección este estos juegos vale os hablo de este en concreto pero bueno que creo que a clash royale es algo que le viene sinceramente muy bien este tipo de juego vale vamos a tirar eso ahí y ya posiblemente luego con otras flechitas acabemos la partida vamos a tirar por ahí y buena partida buena suerte y me queda un toquecillo todavía calculado yo mal hombre y ahí hemos ganado la partida me he equivocado yo y la he quedado a dos bueno como digo siempre sugerencias contenido lo que os dé la gana vale lo podéis ir dejando yo os digo que ahora que parece que vamos avanzando en el canal en cuanto lleguemos a 100 subs pues hacemos otro torneo un saludo gamers y espero que os haya gustado estos torneos que estamos organizando